¿Qué ocurre? Por favor, no. No llores, por favor, amor. Está bien, todo está bien. ¿Sí? ¿Qué ocurre, amor? ¿Son tus dientes? Espera. Vamos a ponerte una gasa en los dientes, amor. Ya está saliendo tu primer diente. No, amor. No llores, amor. No. Ya, hijo, por favor. Pero, amor, ¿cómo vamos a dormir así? ¿Cómo voy a trabajar mañana? ¿Cómo puedo trabajar así? ¿Cómo voy a trabajar así? ¿Voy a tener que ahogar a ese cocinero en un caldero de sopa si sigo así? Bien, amor. Bien, amor, basta ya. Ya, ya, ya. Tranquilo, ven. Amor. Ay, no, no puedo con esto. No puedo dormir. Qué desastre. Ay, Gunar. Ay, aquí tienes la piedra para que veas la grabación. Nos veremos juntos mañana. ¿No vas a volver? Regresaré en la mañana a buscarte y daremos un paseo. Está bien. Buenas noches. 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 Llama al hospital, debió haber escapado de ahí No, su tío murió, él lo llevó al hospital No creo que regrese, además hablé con los doctores, es inofensivo, todo va a estar bien ¿Pero estás loca mujer? ¿No oíste lo que dijo el hombre? Está enfadado ¿Quién de esta familia no está enfadado? Un loco más no hace la diferencia, ellos se aman, se llevan muy bien, es una pena Ah, sí, no faltaba más, un lunático de yerno, bendito sea el creador Amor, ya, ya está, ya no llores más, no llores más, Mehmet A mí tampoco me gusta levantarme temprano para ir a trabajar ¿Pero qué más da? Hay que acostumbrarse Vas a caer, te espera Ajá, toma, toma esto, tómalo ya, tengo que dejarte en la guardería Adiós Ajá, toma esto, tío, 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 tío Hola, línea de taxi. La profesora Gunnar. Hijo, dile a Sammy que venga a la casa a buscarme a las 12. Dile que me quedaré en Mudania unas horas. Adiós. Un momento, me siento mal. Los oídos me retumban. No entiendo qué sucede. ¿Se terminó, cariño? ¿Ya estoy libre? Por supuesto. El juez decidió que está libre hasta el juicio. Puede descansar en casa. Muchas gracias, Phyllis. Eres una gran abogada. Mamá, de ahora en adelante, Phyllis será nuestra abogada. Hijo, ¿qué abogada? Te divorciaste dos veces en un año. Ya no necesitas a un abogado, por favor. No, mamá, ¿de qué hablas? Debes divorciarte para necesitar uno. Uno no sabe en qué situación puede terminar. Phyllis, muchas gracias. Ve a trabajar. Nos vemos luego, ¿sí? Voy a llevar a mamá a casa. Está tan cansada que no sabe lo que dice. Tiene que descansar un poco. Nos vemos luego, ¿sí? Bien, te voy a ir a unas reuniones. Nos vemos luego. Vamos, mamá. Voy a despedirla pronto, hijo. No quiero que sea mi abogado. Búscame a otro. Esta te ve con mucho cariño. Mamá, por favor. No, no la quiero. Hazme el favor y buscas otro, Iliás. Disculpe, ¿le hice daño? ¿Está bien? ¡Qué susto me dio! ¿Así conduce por las calles? Lo siento mucho. Estoy un poco confundido. Pero, ¿qué cosa tan hermosa es? Disculpe. Lo siento mucho, de verdad. No conozco la ciudad. Acabo de llegar. Creo que me perdí. Vine por una reunión y estoy buscando mi hotel. El GPS me trajo hasta aquí. Pero creo que se equivocó. ¿Qué hotel busca? Hotel con basador. Señor, ¿cree que un hotel como ese pueda quedar en una calle como esta? Regrese a la avenida principal y pregúntele a alguien. Supongo que está en la autopista. Quizá encuentre el hotel, pero no creo que la pueda volver a encontrar a usted. ¿Quién es? Apareció frente a mí como nada. Dígame su nombre. Ay, cha. Esto no puede ser verdad. Vino por tres días. Y el auto no está mal. Vino por tres días. ¿Qué pasa? Adelante, bienvenida. Me han hablado muy bien del pescado que hacen aquí. ¡Qué hermoso lugar! Bueno, bienvenida. Ya se lo preparo. Adelante. Muchas gracias. Hace frío, pero tenemos un calentador que funciona bien. Hola, ¿pasó algo? Tengo que buscar a mi hijo. Creo que está enfermo. Aquí tiene. Gracias. Gracias. Señor Sensik, bienvenido. Su comida también está lista. Siéntese, ya se la traigo. Señor, ¿podemos comer juntos? Detesto comer sola. ¿Qué pasó? ¿Esa mujer lo invitó a comer? Estoy bromeando. No la desilusione. Es una buena mujer. Por supuesto, señora. Me encantaría. Soy Gunnar Jan, profesora retirada de bursa. Mucho gusto, profesora. Soy Semsit Ates, el dueño del lugar. Lo sé. Vine para verlo. Muy... Amor. Basta. Si sigues así, van a despedir a mamá. Te conozco perfectamente. ¿Por qué haces esto? Cariño. Mírame. Estoy preocupada. Así es. ¿Qué pasó? Nada. Solo quiere torturarme. Menos mal. Iba a decir que lo llevaras a la enfermería. No. Cuando se calme, lo llevaré de vuelta. Oye, niña. No es hora de descanso. Vas a trabajar o a cuidar al bebé. Entiende que el niño aún no se acostumbra a la guardería. Los primeros días son duros. Entonces, que no haga nada. Vamos. Mira, últimamente estás insoportable. Sigue así y te daré lo que mereces. Dios. Aquí está el pescado. Señor Semsit. Su esposa es mi inquilina. Pero no se encuentra bien. El niño no duerme en toda la noche. Así no tiene tiempo para nada. No come bien. No toma líquidos. Ahora comenzó a trabajar en una fábrica. El niño no nos deja dormir. Usted debe ir a buscar a su familia. ¿Cómo me encontró? ¿Así él le dijo dónde estaba? No, ella no sabe que vine. La tía de su amiga, Salihá, es amiga mía. Y hablé con ella. Ella habló con la mamá de Salihá sin decirle nada sobre mí. Investigué sobre usted, pero nadie dijo nada malo. Mire, yo no sé qué pasó entre ustedes, pero esa... esa muchacha está sufriendo con ese niño y esa situación. ¿Me entiende? Yo tampoco puedo soportarlo más. Ya ha sido suficiente. No la puedo, no la puedo echar porque de verdad le tengo mucho cariño a ella y le tengo mucho cariño al bebé. De verdad, me lo he pensado mucho. Y lo que creo es que mejor usted haga que lo perdonen y vaya a buscar a su familia. Escucha, profesora, le pido que por favor no le diga que habló conmigo. No sabemos si quiera desaparecer de nuevo. Lo sé, lo sé, no se preocupe. Bien, le prometo que lo solucionaré. Pero deme tiempo. Mientras tanto le compraré tapones para los oídos en la farmacia porque sé cómo grita ese pequeñín. Por favor. Buen provecho. Igualmente. Adelante, adelante, señor. Bienvenido. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué busca? Dígame. Disculpe, disculpe un momento. Ipek, no puedes aparecerte así. Estoy trabajando, mira, tengo un cliente. Señor, dígame en qué puedo ayudarlo. El idiota cree que eres un cliente. Disculpe. ¿Qué dices, Ipek? Por supuesto que es un cliente. Vamos, siéntate aquí. Llamaré a Bajatin para que venga a buscarte. ¿De verdad alteraste a Ipek? No es un cliente, es un amigo del hospital. Él vino a visitarme y pensé en traerlo aquí para mostrarle. Todo está grabado y lo vi. De verdad que alteró a esta mujer. ¿Hablas de las grabaciones? Por favor, fue un malentendido. ¿Sería capaz de alterar a Ipek? ¿Sería capaz de alterarla? Asiéntese aquí, déjeme invitarles un café o un té. Vamos. No nos quedaremos, querido. Vamos, Firat va a buscar una casa. Luego regresaremos. Está bien. Buenas tardes. Adiós. Santo cielo, era uno y ahora son dos. Estoy acabado. Ay, si se pone a coleccionar a todos los locos del hospital y los trae para acá, no sé qué voy a hacer, sinceramente. Aicha, no he dejado de pensar en ti. Ni siquiera escuchaba lo que decían en la reunión. Ando deambulando por ahí. Pero, ¿quién eres? ¿Tú estás loco? Estaba bien esta mañana, pero desde que te conocí he estado mal. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? Textiles Coparla. Soy el gerente del departamento de desarrollo. La fábrica queda aquí. De hecho, mi familia es la dueña. Bien, ¿podemos ir a tomarnos algo y conversar un rato para conocernos? De verdad quisiera conocerte, por favor. Por favor, compláceme. Un trago. Uno solo. Lo prometo. Está bien. Está bien. Pero no tengo mucho tiempo. Bien, no te quitaré mucho tiempo. Gracias. De nada. Gracias. Gracias.